Cuando yo las vi, dije esas salud frutas eran para mí. Frutos rojos o ananá, qué difícil es elegir. Natural, son un éxito, no dura. Frutos rojos y ananá, las tenés que probar. Ananá es lo máximo en mi top ten. Frutos rojos es genial, te fuiste de nivel. Qué ricas, livianas, naturales, qué bien. A estas salud frutas les doy un 20 de 10. Llegaron las nuevas salud frutas, frutos rojos y ananá. Son un éxito, apurate que no duran. Y a vos, ¿quién te cambió la vida? Al 2-402-1019, las tres líneas de comunicación telefónica. Gente que pasó por tu vida y te cambió la vida. Sin ser familia, sin ser amigos. Alguien que apareció y te salvó. Radio Voto. Radio Voto. Al 2-402-1019, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1019, mensaje de texto. A vos, ¿quién te cambió la vida? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te señaló con el dedo y te dio esa fuerza que estabas esperando? Al 2-402-1019. Soy tu salvador. Las tres líneas de comunicación telefónica. No puede ser ni familia. No. Ni amigo. O amigo sí. No. Ni familia ni amigo. Un tipo que apareció, una mujer que apareció en tu vida. Para ayudarte. Radio Voto. Radio Voto. Sin esperar nada a cambio. 2-402-1019, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1019, mensaje de texto. Hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Pablo, ¿todo bien? Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien, bienvenido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En una casa deshabitada, pintando? Exactamente. Exactamente. No puede ser. Hay algo muy fuerte hoy en mí. Yo con solo escucharte ya sé dónde estás. O qué haces. ¿Cómo puede pasar eso? Estoy remodelando un apartamento, sí. Claro, a ver. Hola, poxa. Tampoco había mucha tata. Tampoco soy un genio, ¿no? Pero podría haber estado en un baño o en un lugar descampado o en un galpón solo. No, dije, en un apartamento pintando. Y está haciendo eso. Me estoy asustando a mí mismo. Pablo, contanos, Pablo. ¿Quién te cambió la vida? Peti, pero si sentís que hoy estudiamos, ahí tiran un número para la viñera o para la tómbola. No, 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 no es un tema de azar. Júgatela. Ganamos más que dinero con lo que acabamos de hacer. Sí, claro. Claro. Bueno, Pablo, ¿quién te cambió la vida? Una mujer. ¿Una mujer? Una mujer, sí. Bien, me gusta. ¿Tu mujer, tu esposa? No, mi ex. ¿Tu ex mujer? ¿Qué? Mi primer amor, en realidad, ¿no? Tu primer amor. ¿Y apareció por qué? ¿Por qué apareciendo en tu vida te cambió la vida? Porque fue todo lo primero en mí, supongo, ¿verdad? Es algo que te marca. Los primeros amores, las primeras experiencias, lo bueno y lo malo, vas a tener 80 años y siempre va a estar contigo y siempre lo vas a recorrer. Bien, pero más allá de eso, ¿qué hizo para cambiarte la vida? ¿Qué hizo? En realidad creo que el que lo hizo fui yo, ¿no? Este, en algún momento de mi locura y de mis madures, este, bueno, atenté contra mi salud, contra mi vida, y bueno, no fue lo que me marcó. ¿Estabas pasando por un momento de depresión agudo? En realidad, en realidad, este, se termina la relación y yo no supe súper algo. Exactamente. Pero, a ver, no me quedo solamente con eso, ¿no? Sino que me quedo con montones de cosas más. Pero eso también es una cosa que me marcó, este, a juego, sí. Radio Voto. Radio Voto. 2, 400, 2, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9 mensajes de texto. Mi mujer me salvó la vida, dicen al 101, 9. Fedorzuc le salvó la vida a los hinchas de Peñarol. Y no los conoce a todos. Radio Voto. Radio Voto. A mí me salvó la vida Pablo. Que vaya uno a saber quién es Pablo. Pete, conseguíme trabajo en la capital. Quiero irme a estar con mi novia. A estar con mi novia. Y ahí vamos. Hola. Sí, hola. Hola, ¿quién es? Hola. ¿Cómo estamos, Pepi? Pelado. ¿Quién es? Pelado. ¿Qué haces, pelado? ¿Cómo te va? Todo bien. Pensé que me decías pelado a mí. No, 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 no. Yo también. No. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, pelado. ¿Quién te cambió la vida? Te felicito, primero que nada, te felicito por todo lo que hiciste por ese hombre. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo para él también. Mucha suerte. Obviamente, suerte para todos. Para sí, sí. Pelado, ¿quién te cambió la vida? ¿Quién apareció en tu vida? Apareció un hombre. ¿Un hombre? Sí. Me regaló una empresa, un taller de carpintería con todas las herramientas para trabajar. ¿En serio? Sí. ¡Hala, pucha! La verdad que sí. ¿Y este tipo quién era? ¿Era un conocido tuyo? ¿Era alguien? Yo me paré a trabajar con él. ¿Empezaste a trabajar como empleado en dónde? Sí, en... ¿En una herrería? Carpintería. Perdón. ¿En una carpintería? Sí. Bien. ¿Empezaste a trabajar desde muy chico durante muchos años? Sí, a los 16 años. ¿A los 16 años? Sí. Bien. ¿Y fuiste un buen empleado? Pienso yo que sí. Ya lo puedo decir yo, pero... Sí. Pienso yo que sí. ¿Cuántos años estuviste trabajando en esa carpintería? Sí, veintis... Veintidós, veintitrés. Veintidós, veintitrés años. Bueno, o sea que empezaste siendo un adolescente... Sí, sí. ...y terminaste siendo un tipo grande, maduro, me imagino que con familia, con hijos... Sí, sí. Bien. Sí, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? No, y llegó un momento que... Tenía que dar un paso al costado, no, ya. El dueño de la empresa que quiso jubilarse, venderla, regalar... Sí, jubilarse, jubilarse. Jubilarse. ¿Y te agarró a vos y qué te dijo? Bueno, que yo tenía que quedar a cargo de esto, de ir con esto. ¿Te regaló la carpintería? Con todo, sí. Toda la maquinaria. ¡Qué maravilloso! ¿Y el tipo no tenía familia como para dejársela...? Sí, pero viste que hay gente en otro rubro que no les interesaba. Sí, a veces sucede, claro, que uno tiene una empresa y tus hijos van por otro lado, ¿no? Sí. ¿Y te la dejó a vos? ¿Vos qué hiciste el día que te la ofreció y que te la regaló? Mirá, no sé, me quedé mudo. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿A quién le comento? Fue una emoción, no sé. ¿Seguís con la carpintería? Sí, sí, sí. ¿Y el tipo vive? Vive, sí, sí. Y te va a visitar de vez en cuando, ¿seguís en contacto con él? Sí, sí, claro que sí. ¡Qué brutal! Así que, de empleado a los 16 años... Impresionante. ...durante 22 años estuviste trabajando para él... ...y el tipo al jubilarse te regaló la carpintería con todo adentro. Con todo, con todo, sí. Es así. ¿Agradecido o de por vida? Pues, de por vida. Radio Voto. Radio Voto. Peti, a mí mi primer amor me cambió mi vida. Gracias a él no creo en ningún hombre. Alejandro, andáte a la... Ayó, dice Silvia. Peti, gracias por ser mi compañero de todas las tardes. Orgullosa de ser de tu audiencia. Un gran abrazo, dice Mari. Un abrazo para todos. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Virginia. ¿Cómo estás, Virginia? Bajame el volumen de la radio. ¿Estás en el ómnibus? Exacto. Bien. Virginia, recién leí un mensaje tuyo, ¿no? Sí. Decía, Peti, soy Virginia. Y no lo leí para que lo cuentes vos. ¿Quién te cambió la vida? Bueno, me cambió la vida una asistente social. ¿Una asistente social te cambió la vida? Exacto. Y cuando contás que un asistente social te cambió la vida, ¿a qué te referís específicamente? Bueno, empecé en un comunal, comunal 14, en Belvedere. Es un comunal de mujeres y, bueno, yo estaba pasando por violencia doméstica. Estabas pasando por, para, Vir, Vir, se te siente mal, no sé si en el ómnibus se están escuchando la radio. Sí, y aparte es un poco los nervios del ómnibus también todo. Bien. Hola, señor conductor, ¿puede bajar un poco la radio? Que es su pasajera hasta el aire ahora, gracias. El número 28 del 524. El 524, el número 28, por favor. Sí. Pase un poco el volumen y toqueme bocina. Y toqueme bocina. A ver. Bien, dejalo al... Yo tengo acuerdo. Bien. Está concentrado en el camino que es mucho mejor. Bien, estabas pasando por violencia doméstica. ¿Hola? Sí, Virginia, contabas que estabas pasando por un episodio de violencia doméstica. Exacto. ¿Con tu pareja? Sí, ex, por suerte. Tu ex pareja, bien. Tu pareja en ese momento. Exacto. Ajá, ¿y a quién, a dónde fuiste a recurrir, a pedir ayuda? Es un centro que se llama Comuna Mujer, en Belvedere. Ajá. Número 14. Bien. Y, bueno, ella estuvo trabajando todo el proceso conmigo, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Creo que este violencia doméstica no es fácil de salir. No es fácil de salir, no es fácil de vivir y no es fácil de salir. Exacto. Por más que uno mirándolo de afuera dice, ¿por qué no se va esta mujer? ¿No? Es el momento. Ajá. Bueno, tengo dos niños que también vivieron un poco esto. Horrible. Y la gente social que trabajó contigo estuvo hasta el último momento para apoyándome y demás para poder salir de esa extensión. Bueno, fue un proceso complicado, pero no viví a mí nunca. ¿Cuánto tiempo te llevó ese proceso de salir de ese infierno? En realidad fueron 10 años, pero sube 12 años trabajando con ella para poder salir de ti. Ajá. ¿Y pudiste separarte de tu ex? Sí. Sí. Bien. Voy por ella divorciada y demás, así que hoy por hoy feliz. Vamos todavía. ¿Cómo un asistente social puede rescatarte de un momento oscurísimo de tu vida, no? Sí, sí, es un trabajo de hormiga. De estar constantemente contigo, para que no bajen los brazos, para que no vuelvas a caer, para que no pienses que no hay salida. Por mi, en un asistente, todas las mujeres sentimos que somos como una hormiguita. Ajá. Que no valemos, que no tenemos la fuerza. Claro, porque la violencia no es solamente física, también es emocional. Exacto. ¿Qué le recomendás a todas las mujeres que pasen una situación como la que lamentablemente viviste vos? Que hablen con la persona más cercana que tienen, que no lo oculten, que siempre va a haber alguien que lo esté escuchando y lo pueda apoyar de la mejor forma. No es solamente lo monetario, ¿no? Porque no, más allá de eso, que alguien te escuche y que te pueda orientar, yo creo que ahí es fundamentalmente donde uno se puede sentir cómodo y poder salir de esa situación. Virginia, te mando un beso. Gracias, doctor. Radio Votra. Radio Votra. ¡Gracias! Peti, a mí me cambió la vida mi esposo, un gran compañero, desgraciadamente ya no está en este mundo, 43 años de amor. A mí me salvó la vida la Teletón y me inspiró para superarme en mi vida y me enseñó a ver que no soy el único que no tiene dificultades en esta vida y que siempre se puede salir adelante. Peti, quien me cambió el rumbo de mi vida fue mi maestra de sexto, Estela. Ojalá esté escuchando porque siempre quise decirle y agradecérselo, dice Mónica. Qué raro, ¿no? Sexto de escuela. ¡Hola! 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 ¿Quién sos? Andrea. ¡Hola, Andrea! ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡Bienvenida, Andrea! ¡Gracias! Andrea, contanos quién te cambió la vida vos. Mira, te cuento. Mi esposo tiene amigos desde la infancia, Carlos, que hace 18 años que está en Miami. Entonces yo me empecé a hablar con la mujer sin conocerla. La conocí a través de mi esposo, la historia de ella, porque ellos se casaron allá, ella vive allá, pero yo nunca la había visto personalmente y nos habíamos conocido. ¿Ella es uruguaya? Ella es uruguaya, pero está allá, y nació su hijo allá, entonces siempre nos hablábamos, ella me apuntó consejos sobre el embarazo y todo, y formamos así una relación, pero sin conocernos. Una relación virtual. Virtual. A través del WhatsApp. Exacto. Y cuando ellos decidieron venir a Montevideo, que nos dijeron que venía, yo hacía unos meses y me había quedado sin trabajo. Ajá. A lo cual le dije a mi esposo ahí, o sea, me daba como cosa, era la primera vez que venían y todo, y ella cuando llegó, casi entero de mi situación. Entonces ella sabía que yo estaba angustiada, nos estaba pasando por buen momento, y cuando ellos nos invitaron, fuimos a la fiesta de la patria gaucha, nos dijeron, mirá, para despejarse un poco, nosotros les vamos a invitar, ustedes no tienen que llevar nada, solo venir a acompañarnos, y bueno, y cuando ella se va, me dicen, tal, y antes voy a despedirme a tu casa. Bueno, está, dice, a mí no me gusta mucho la despedida, va a ser rápido, porque no me gusta, y cuando se va, me dice, yo te quiero dar algo, pero no quiero que te enojes y no quiero que lo tomes a mal de ninguna forma. Ajá. Y yo no sabía lo que sea, y me da un sobre, y me dice, yo quiero que esto tú lo uses, ahora que sé que lo necesitas, que tenés tus hijos, y vos me lo vas a devolver cuando trabajes. Ella se fue, y al otro día que se fue, me llamaron para una entrevista laboral, y en los dos días se ingresé a trabajar. Pero, ¿y qué tenía el sobre? Dinero. Ella no me dijo que tenía el sobre, y tenía dinero, y me dijo que para que yo lo usara, porque ella sabía que yo se le iba a devolver cuando empezara a trabajar. ¿Y se lo devolviste? Todavía no. ¿Qué esperás para viajar a Miami? Ella está escuchando, ella está escuchando porque sabes que estuvo acá, y me dijo, no sabes lo que más te extraño, me dice, de igual es que Tinati. Los días que estuvo acá, se pasaba con la radio en el auto, y ahora se lo estoy grabando para ella, porque me dijo, no sabes lo que extraño, y se lo voy a empezar a escuchar desde allá de Miami. Claro, pero devolvile la plata, Andrea. Sí, lo voy a devolver, mandale un beso a Silvana. Un beso para Silvana, entonces. ¡Mandá un sobre para nosotros! ¡Nos vamos a la pausa! Gracias a todos los que nos han puesto algún mensaje en el Twitter y en las redes, gracias. Pausa. Movistar, ya durante toda la pausa, vamos. Movistar al 101-7.